Yo no sé dónde irá Yo no sé dónde irá Yo tenía muchos delitos Iba cerca de soltados Desacharaban el robo Cinta de llorando También de varios secuestros Y la santa de tres manos Si quiero cargar, ¿de estará? ¿Cómo me saca la cuenta? En la primera cancón Ya no me he sesenta Con tu lado de la quince Y distintas trayectas No hay más Más También mató a un teniente Cuando estaba abajo, que me dio seducado Lo llevaba desforzado, saliendo con los soldados Dijo que iba de velado a los cielos con los pescados Los que llegaban arriba, leyéndolo y muerto Se escondió lo de llamando Con su carregamento, los soldados se vencedor Se llamaba Juan Sarmiento Quisiera aclarar el rollo, pero me estaba prohibido Porque yo salía arriba, que se sienten ofendidos Y me vuelvo de nuevo, y luego salen de mi corazón